Ya cayó, ya cayó, miren, pinche animalón, está pesadísima, pesa alrededor de 60 kilos de cajada, mira, mira, mira nomás, sí señor, yo soy el negro, ya cayó, ya cayó, háblame Jesús, hijo de su puta madre. Sí señor, una vez más el cazatiburones hace presencia en la laguna de Lake Perris, California, yeah, yeah, ya, ahora sí ya te vas, porque ya cayó. Mira mujer, me ha sacado 20 detros para mantener a mi jefita ahora que venga, mirá, blanca, ya lo están quedando, sapos ya, porque se chingala.